Bueno, pero nosotros tenemos que seguir informando y se trata de contarles que expertos quienes participaron en el primer encuentro anual del programa Eurosocial destacaron los programas y las políticas de inclusión social que viene desarrollando el gobierno peruano. José Julio, ellos han coincidido en señalar que tienen los mejores estándares internacionales. Afirman que las políticas sociales han cambiado drásticamente el rostro del Perú, lo que ha permitido acortar brechas entre los ciudadanos pobres del país y el Estado. Para el padre de la gerencia social, el argentino Bernardo Klisberg, el solo hecho de colocar a la pobreza con enormes recursos en la agenda pública es ya importante. Y veo con mucho entusiasmo esta etapa donde desde el más alto nivel político del Perú se está colocando a la pobreza en el centro. Pero eso solo, el colocar a la pobreza en la agenda pública en un lugar muy importante, es un avance muy significativo. Para el ministro brasileño Marcelo Gortés, el papel de los programas sociales en el Perú y Brasil es altamente positivo. La habilidad de llegar a los más pobres en nuestras sociedades con tanta desigualdad es un avantage, es una novidad de los programas de Perú y de Brasil reciente. En el primer encuentro anual del programa Eurosocial, también fue destacada la implementación de nuevas e innovadoras políticas sociales como uno de los factores para mejorar ostensiblemente el desarrollo humano. En el Perú las políticas sociales parece que están funcionando muy bien, están reduciendo la pobreza, han reducido la pobreza, han contribuido a reducir la pobreza, han contribuido a levantar a la gente y hacer que haya cada vez mayor personas que se incorporen al mercado. Otro aspecto de coincidencia fue dar mayor participación ciudadana, orientándola y empoderándola, lo que permitirá fortalecer el capital social. Bueno, no solamente la sana alimentación, la buena alimentación de nuestros niños tiene que ser una preocupación del Estado, de las políticas de gobierno, también el tema de la educación es importantísimo y entonces eso significa que hay que medir los niveles o los estándares de la educación en nuestro país. Eso se viene haciendo hace cinco años, más o menos, cinco o seis años, y los resultados han sido ya difundidos en algún momento aquí en TV Perú y los vamos a compartir y comentar.